bienvenidos al día 2 de nuestro programa de alineaciones de chakras con los elementos mi nombre es leyes garcía de vida con equilibrio y hoy te guiaré en la alineación del chakra sacro con el elemento agua espero que hayas visto el vídeo acerca de este chakra para estar más consciente de lo que vas a alinear hoy te recomiendo usar audífonos así como el agua se va adaptando en el camino así te pido que hoy durante esta alineación cualquier emoción sentimiento o incomodidad en tu cuerpo o en alguno de tus cuerpos la aceptes sin engancharte con ella siéntela vívela suéltala y déjame guiarte con esa fluidez que el agua nos proporciona el agua nos ayudará a contener y mantener esos nutrientes que ya obtuvimos en del elemento tierra te invito ahora a ser consciente de el chakra sacro de su ubicación y de todo lo que se asocia a este vórtice energético ya que estás en una posición cómoda vamos a tomar las palmas de nuestras manos y frotarlas para energizar esa zona del chakra sacro una vez que sientas tus nadis activados vas a colocar las palmas puede ser encima tocando el chakra sacro por tu vientre o cercano a esa zona la frase de hoy es el agua me activa mi poder de creación disfruto la creación de mi propia vida yo les indicaré cuándo decirla conecta con tu respiración cierra los ojos te invito a volver a este presente a este ahora conmigo deja todo lo del día todas las preocupaciones atrás en este momento todo es para ti este es tu momento te lo mereces inhala y exhala profunda y lenta mente siente como el aire entra a tu cuerpo en tu respiración normal tranquila agradece a ese aire que te purifica toma nuevamente una inhalación profunda ahora empieza a conectar con tu cuerpo físico ya puedes colocar las palmas de tus pies los deditos de tus pies los deditos de tus pies la planta de tu pie derecho de tu pie de tu pie izquierdo respira inhala y exhala conectando con tu cuerpo ya puedes colocar las palmas de tus manos encima de tus piernas con las palmas hacia arriba y ahora vas conectando con tu pantorrilla con tus rodillas siente tu cuerpo siente tu respiración sube hacia tus caderas y ahora llegamos al chakra sacra en tu vientre tu próstata tus ovarios tu útero conecta con esta parte de tu cuerpo conecta con esta parte de tu cuerpo respira profundo siente toda esa parte física en ti ahora vamos subiendo al estómago a la parte de atrás en tu espalda en esa zona del estómago soltando todos los músculos cualquier tensión se consiente acéptala y suéltala sigue subiendo ahora en tu pecho conecta con tu corazón toda esa área pulmones espalda inhala inhala y exhala tranquilamente tomando conciencia de esa parte de tu cuerpo ahora conecta con tu rostro la garganta el mentón todos los dientes la lengua suelta todo respira todos los músculos de tus mejillas el entrecejo suéltalos libéralos toda tu cabeza está relajada respira profunda y lentamente por la nariz una vez más voy a ayudarte a sentir y soltar emociones que ya no necesitas recuerda recuerda en este momento alguna emoción actual o del pasado esa emoción que aún te afecta tu estabilidad tu equilibrio esa la primera que venga está bien esa está perfecta contémplala contempla esa situación que creó la emoción que aún te afecta y siéntela no trates de cambiar nada no trates de cambiar nada que sientes conecta con esa emoción esa situación mientras respiras observa observa como si fuera una situación que está externa a ti pero te observas y sientes lo que sucede que sientes que sientes miedo vergüenza orgullo lo que sea que sientas permítete sentirlo respira sintiéndolo respira sintiéndolo sin tratar de cambiarlo acéptalo respira respira mientras lo contemplas y lo sientes que sientes rechazo abandono culpa lo que sea que sientas déjalo ser mientras respiras ahora que conectaste con esa emoción toma una respiración profunda céntrate nuevamente en tu respiración y ahora utilizando tu imaginación vas a visualizarte caminando lejos de esa situación y a medida que caminas se va alejando y alejando esa situación aún sigues sintiendo esa emoción pero la situación desaparece te das cuenta ahora que mientras caminas estás en un bosque hermoso un bosque lleno de árboles de sonidos de la naturaleza todo es verde hermoso resplandeciente aún sigues sintiendo esa emoción pero volteaste hacia atrás voltea ya no está solo queda la emoción sigue caminando sigue caminando por el bosque entre árboles hermosos donde el sol se ve atravesando entre ellos su energía hacia ti ahora te das cuenta que llegas a una cascada de agua pura y cristalina sientas agua obsérvala ven los reflejos del sol en el agua mientras cae esos reflejos del sol son brillos de estrellas hermosos que te refrescan tu mirada solo con contemplar el agua ya comienzas a sentir paz poco a poco vas a entrar al agua sin miedo camina es seguro entras al agua se siente tan agradable su temperatura perfecta para tu cuerpo camina si te sientas justo debajo de esa hermosa cascada donde el agua cae sobre ti suavemente suavemente tu cuerpo entero es bañado por esa agua cristalina disfrútala el agua el agua te refresca te limpia siente esa calidez esa paz esa frescura que te da el agua el agua corre sobre ti y sobre todos tus cuerpos limpiando limpiando tus emociones y esa emoción o esas emociones que sentiste ahora se van saliendo junto con esa agua que corre por el río se van se van se van se van se van limpiando y mientras el agua te refresca y limpia va cambiando de color ahora el agua es color naranja un naranja radiante luminoso que impregna todo tu ser hilo vuelve luz naranja visualiza como estás iluminando toda esa zona del bosque con ese hermoso anaranjado disfrútalo date cuenta que todos los líquidos adentro de tu cuerpo también entran en armonía elevando tu vibración hacia esa luz naranja radiante respira respira disfruta disfruta siéntelo permítete sentir ese placer de purificarte con esta agua naranja en el bosque y mientras visualizas todo esto repite mentalmente el agua me purifica mis emociones disfruto la creación de mi propia vida sigue sigue visualizando esa agua naranja en ti impregnado impregnada en ella y repite nuevamente el agua me purifica mis emociones disfruto la creación de mi propia vida respira envía destellos de tu luz naranja que tienes ahora al bosque mientras los envías piensas el agua me purifica mis emociones disfruto la creación de mi propia vida siente como te refresca como te purifica como sientes la paz de esa purificación has abierto espacio para emociones bellas nuevas que mereces sentir y aquí en este ahora sin importar si tu cuerpo físico es hombre o mujer esa agua luminosa te conecta con tu poder interno del sagrado femenino llenándote de amor de aceptación y de ternura y de ternura contigo 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 misma de ahora en adelante y siempre agradece al agua por su purificación por ayudarte a limpiar por ayudarte a limpiar esas emociones que ya no necesitas y abrirte a lo nuevo y abrirte a lo nuevo a lo maravilloso de las emociones de amor de aceptación y de ternura contigo mismo contigo misma gracias 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 sientes el balance y la armonía que te proporciona esta es tu verdadera esencia esta sí eres tú este sí eres tú y ya no te olvidarás nunca más de quién eres y con esta armonía y sincronicidad que nos une al universo vamos a decir por una vez en voz alta el Villa Mantra VAM para vibrar en armonía nuestro Chakra Sacro respiro profundo respira tranquilamente a tu propio ritmo relajado 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 sigue sintiendo esa purificación hecha en todo tu ser agradece nuevamente al agua que va bajando su intensidad porque sabe que ya consiguió el objetivo y ahí vas poco a poco saliendo de la cascada lentamente entras en el agua del pozo te metes dentro del agua completamente sales como una persona purificada que eres y ahora camina hacia afuera del agua con armonía con tranquilidad con esa nueva emoción de ser quien verdaderamente eres ya saliendo del bosque fresco radiante sintiendo esta plenitud esta satisfacción este placer que mereces sentir vas poco a poco a venir conmigo a este presente cuando te sientas listo cuando te sientas lista mueve tus pies tus manos escucha tu cuerpo hasta que ya sientas que puedes mover brazos piernas hacerte consciente de donde estás sentado sentada ahora y cuando estás listo o lista puedes ir abriendo los ojos y sentirte satisfecho satisfecha de ser ahora tu propia y verdadera esencia namasté Amén.